Que no vayan a la playa, porque la Semana Mayor ya está, compañera, o sea, va a continuar, va a continuar. Pero se podría dar una regulación para que las personas, o aconsejar que las personas no vayan a lugares en donde corran riesgos por los cambios climatológicos. Pero de inmediato nos vamos al lugar de los hechos con el periodista Ramón Maldonado, porque se reportan inundaciones y daños. Adelante, Ramón. Muchas gracias, licenciada Ariella Cáceres. Efectivamente se han generado algunos hechos que son muy tradicionales ya en la ciudad de La Ceiba, sobre todo a negaciones o inundaciones en alguna de las calles de esta localidad. Esto a raíz de la gran cantidad de basuras que arrastran las corrientes a los tragantes, lo que se ven ripiados y luego de ahí se generan algunas inundaciones. Pero ha caído una gran cantidad de agua sobre este sector que ha debilitado la tierra en algunos sectores, como el sector de Barranco Chele, donde pues en esa zona, que es una zona alta, ahí se generó un pequeño derrumbe en una de las calles, donde pues un vehículo se accidentó ahí prácticamente ya que se retrocedió, porque es una calle bastante inclinada y esta se deslizó, este vehículo se deslizó y fue a caer a una ahondonada, donde posteriormente cayó un pequeño alud de tierra en ese sector. En el centro de la ciudad de La Ceiba, pues hay varias calles que son intransitables, como el caso del sector de la colonia El Narajal y otras en el centro de la ciudad de La Ceiba, como en la cercanía del mercado San Isidro, frente al Instituto María Regina, que son sectores que son tradicionalmente que se inunda esa zona. En la carretera CA-13, en este momento que nos dirigimos al sector de Jutiapa, hemos podido observar de cómo las escorrentías de agua que bajan del sector de la cordillera, en nombre de Dios, han estado sobrepasando la carretera CA-13, como pueden observarse en pantalla, provocando en algunos tramos que los vehículos que circulan por este sector, pues tengan que bajar fuertemente su velocidad. Así es de que pedimos a la población que circula de La Ceiba al sector de Colón, que lo haga con mucha precaución en la carretera CA-13. El resto de los ríos en el departamento se han mostrado que ha elevado el nivel de los mismos, pero por el momento no se muestra amenaza. También sobre la ciudad de La Ceiba han habido vientos rachados, lo que ha provocado que se derrumben algunos árboles, como ocurrió en el sector de barrio La Isla, donde un frondoso árbol cayó sobre un vehículo. Gracias a Dios, no había persona alguna en el mismo. Nosotros continuamos nuestra gira hasta el sector del municipio de Jutiapa, donde se nos ha informado que la comunidad garífura de Nueva Armenia, que está en la parte baja del río Papaloteca, este se ha desbordado en la parte baja. Vamos a tratar de llegar hasta aquel sector para conocer, incito, sobre lo que ha ocasionado este desbordamiento del río Papaloteca en la parte baja, donde en el año 2007 se asignó una partida para construir una borda para proteger esa comunidad. Únicamente se pavimentó media cuadra en la comunidad, media cuadra que fue pavimentada y el resto de dinero no se sabe dónde fue a caer, pero sí la comunidad garífura de Armenia continúa siempre bajo peligro con el río Papaloteca. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara, mientras nosotros continuamos el viaje hasta el sector de Jutiapa. Gracias, Ramón.